Lanzador del Licei, solo cena con águilas, y se ha convertido en su terror. El abridor del Licei, César Valdés se ha ganado el apodo de Come Águilas, o Papá de las Águilas, en los últimos años que ha lanzado en la pelota invernal de la República Dominicana con los Tigres. Y la verdad es que cuando se trata de enfrentar al equipo de Santiago, Valdés es más que un mago en el montículo. Valdés nunca ha perdido contra las Águilas, ni en temporada regular, ni semifinales ni final y en 16 choques de por vida contra el equipo que tiene como sede el Estadio Cibao, los aguiluchos apenas han acumulado promedio de 191 en su contra. En sentido general, Valdés tiene una marca de 6 y 0 y 0, 87 de efectividad, con 56 ponches y 7 boletos frente a sus rivales de Santiago. Aduce el pelotero. Le ganamos a las Águilas y eso es lo más importante. Ganarle a las Águilas siempre es bueno, dijo Valdés luego de su salida del domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. En temporada regular, desde la temporada 2016-17, Valdés ha enfrentado nueve veces a las Águilas en partidos de temporada regular. El resultado arroja un total de nueve aperturas y 31.2 entradas lanzadas, en las que solo ha permitido dos carreras limpias para una efectividad de 0, 58. En esas entradas lanzadas, ha ponchado 31 bateadores de las Águilas y solo ha otorgado tres bases por bolas. En semifinales, la historia no es muy diferente cuando ha lanzado en las semifinales o round robin de la pelota local. En tres aperturas del todos contra todos, Valdés tiene marca de por vida de 1 y 0 y apenas dos carreras limpias permitidas en 14 entradas lanzadas, en las que ha abanicado 13 y solo ha otorgado un boleto. En finales, Valdés ha lanzado en tres series finales contra las Águilas, dos veces vistiendo el uniforme del Licey y en una ocasión el de los Gigantes del Cibao. En la final del 2016-17, Valdés hizo dos aperturas con los Tigres y resultó en dos triunfos, al agotar 11.1 entradas de nueve ponches y solo dos boletos, sin permitir anotaciones. Donde comenzó a ganar su reputación de Come Águilas. Un año más tarde, tuvo una aparición en la final contra las Águilas, lanzando apenas un episodio, con una carrera limpia, la temporada pasada. Mientras tanto, tuvo una apertura con los Gigantes, ganando, con cinco entradas lanzadas y apenas una carrera limpia permitida en cinco episodios, en los que ponchó tres y dio un boleto.